Yo quiero bailar contigo, soy El segundo conmigo, soy Quien tiene salsas a ojo Diga como te lo canso Diga como te lo canso Yo quiero bailar contigo, soy Yo quiero bailar contigo, soy Este es algo muy trigo, soy Que dentro es un futuro, soy Yo traigo del corazón, soy Porque el humo de dolor Yo quiero bailar contigo, soy 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 Yo quiero bailar contigo, soy